Amigos, nos encontramos con el concejal del municipio de Bolívar por el partido COPEI, Carlos Rodríguez, quien va a pronunciarse sobre la máquina electoral en el municipio de Bolívar. Concejal, ya han pasado varios días y la ciudadanía sigue reclamando dónde se encuentra la máquina. ¿Qué ha pasado con la máquina electoral? Sí, efectivamente. Hoy en día todavía la máquina electoral sigue secuestrado por los dirigentes del PSU del municipio de Bolívar. Hoy aquí en mi espalda tenemos la institución Graciela Merchanicea, una institución donde es recordada esta máquina todos los días, igual donde la sacan en la mañana para trasladarla, donde la llevan a la base de emisión. En estos momentos la máquina se encuentra en Llano Jorge y así lo han venido moviendo a este gobierno a través de mucha complacencia. De verdad que ha sido bajo la complacencia del coordinador del CNE como es el señor Arnoldo. Obviamente Arnoldo debería programar, debería estipular o debería publicar lo que es el cronograma electoral. No estar bajo de su complacencia así como lo ha venido haciendo anteriormente hasta en el mismo problema interno. Por eso es que hoy rechazo contundentemente y por eso, que hoy en día no sé si él está premiado, por eso hoy en día es el jefe de la postilla en el municipio de Bolívar, porque es bajo complacencia de parte de la alcaldía. Entonces hoy le hacemos un reclamo completamente al coordinador del CNE que lo publique y que lo haga públicamente, y no solamente sea para el equipo del PSU, para la barbaridad roja que manipula a su antojo, ¿dónde va a estar la máquina ubicada? Inclusive, consejal, tengo entendido que el pasado miércoles estuvo en una casa la máquina. Sí, la máquina la semana pasada estuvo en una casa de un familiar, de un dirigente del partido de gobierno. Bueno, igualmente lo que son las misiones, las casas que de una u otra manera son operadores políticos del PSU, para ello poderlo manejar a su antojo. Obviamente, pues, exhorto que sea público en una plaza donde puedan ir a participar toda aquella nueva juventud que ha cumplido sus 18 años, como lo estipula el reglamento, donde puede ir a ejercer su derecho. Bien, amigos, son las declaraciones a esta hora de la tarde del concejal del municipio de Bolívar, por el partido de COPEI, Carlos Rodríguez. Reporto para la Nación, Jonathan Maldonado.